En la tarde de sábado, Villa Díaz Vélez en el Panamericano recibía Villa del Parque, la primera fecha de las vueltas en la zona A, en la primera del 2014, el equipo naranja había derrotado a su rival de la playa 2 a 1, la primera para Villa del Parque Centro de Matías Coria, el cabezazo de Diego Bertone que se va desviado, volvía a su posición el capitán. Otro bochazo de Coria, en este caso probó al arco, casi lo sorprende a Paez y en la siguiente de peligro se repite la acción, en este caso desde el costado izquierdo se había resbalado el 1, pero el 5 de Villa del Parque por suerte para el portero le terminó errando por poquito al arco, otra clarísima para el equipo azul y negro con dos cabezazos, casi dos cabezazos en el área, era un poquito más el equipo de los hermanos Coria, en esta la recupera Nacho Inda, mete la pelota al área, aparece Nogueira que no puede tocarla, pasó poco y nada en el primer tiempo, hasta la victoria de Villa del Parque, la barra guevarista del equipo de la playa y la lesión horrible, feísima de Nico Gratia por lo menos para él en ese momento, le dolió hasta el alma, tuvo que ser reemplazado, rodilla derecha para el número 4 de Villa del Parque, empezaba a crecer un poquito en el juego el equipo de Barberón, pero tenía varias respuestas, el equipo como decíamos dirigido por Garro y Abel Coria, le faltaba un poquito de bronceadora, pobre Gratia que estaba esperando la atención médica especializada, Alberti uno que volvía de una lesión de rodilla, tenía esta muy buena jugada por izquierda, el remate de Robles que ya estaba en la cancha con la 16 en la espalda y también en el pantalón, tenía esa oportunidad, otra de Alberti en este caso por derecha, tirando un lindo taco, tiro libre para Coria, se le escapa de las manos a Paez, pero era complicada, la pudo terminar resolviendo, acá le van a cometer falta, sigue hasta que no lo puede hacer más y el tiro libre para Villa de Vélez, minuto 40 del segundo tiempo, impresionante remate del número 16, se dice habitualmente con la 9 en la espalda, décimo gol en el campeonato para el gato Ricardo Robles, que ponía así la primera ventaja del partido, tarde ya en el encuentro, acá no se ve pero reclama airadamente el número 2 Bertone y después de esta jugada de Bodega que termina en las manos de Filipa, va a ser amonestado, acá le dice la protesta, Bómero y Amarilla, sigue hablando, no pasa nada y en la siguiente jugada va a trabar fuerte abajo, el árbitro considera que hay infracción de Amarilla y en apenas pocos minutos el capitán de Villa del Parque se va expulsado y obviamente muy enojado, habían pasado varias en el partido y en dos jugadas muy pegaditas, se termina yendo expulsado por doble Amarilla, Diego Bertone capitán de Villa del Parque, se recuperaba bien el jugador de Villa de Vélez acá, atención porque al igual que Judicat en su momento, Diego Bertone puede llegar hasta la platea, afortunadamente Alejandro Barberón lo contiene para que no haga ninguna locura con las pulsaciones a 2000, otra vez desgraciadamente la policía no estuvo atenta a que un jugador se iba de la cancha a la platea, esperemos esto no suceda más, el final del encuentro ganó otra vez Villa de Vélez, fue 1 a 0.